Bueno, al final la preocupación siempre está, ¿no? Los entrenadores siempre estamos ahí en ese punto de necesidad, ¿no? Al margen de tener una mejor o peor racha de resultados, siempre vamos con la intención de ganar, siempre tiene esa incertidumbre de no saber si va a pasar o no. Pero bueno, al final nosotros siempre nos agarramos, en mi caso, me agarro a lo que estoy viendo en el día a día y las sensaciones son buenas y sabemos que lógicamente tenemos ese punto de necesidad de cortar esa racha y bueno, empezar a que esos merecimientos que percibimos que estamos de alguna manera obteniendo se transformen en la competición. Eso a mí me gusta verlo más de una forma individual, ¿no? Porque al final cada uno lo vive a su manera, tampoco técnicamente no sabemos, porque no soy psicólogo, no sé decir si es ansiedad, es un poco de lo que siempre se habla, ¿no? Ese punto de estrés de eso, cuando sientes que las cosas no te están saliendo como quieres. Es evidente que cuando uno gana habitualmente estás más cerca de ganar, porque anímicamente, porque a nivel incluso corporal descansas mejor y estás más cerca de seguir ganando. Cuando las cosas no salen como uno quiere, pues siempre tienes esa sensación de no estar del todo bien, ¿no? O no estar tan bien como podrías estar. Pero, repito, luego en el día a día no sientes que eso se transmita de una manera, digamos, agultada, ¿no? Y luego cuando hablas con ellos, pues exactamente igual. Ellos están convencidos de que las cosas van a salir bien, que los resultados van a llegar y yo al final me centro en prepararnos para eso. Y yo lo que veo en esa preparación de los partidos es algo que me gusta y desde ahí estoy tranquilo. Sí, eso lo entrenamos casi a diario. Es verdad que, bueno, nosotros nuestra metodología es ir focalizando, pues, dependiendo del día algún aspecto del juego, pero este tipo de situaciones, porque aparte son situaciones de entrenamiento que al jugador, pues, le motiva mucho entrenar y eso siempre está. Y, claro, también sientes que por mucho que quieras acercarte en el entrenamiento, a que los jugadores tengan las sensaciones que luego van a tener en el partido, es difícil porque no tienes esa adrenalina de la competición y de sentir que te estás jugando mucho más que lo que te juegas en un entrenamiento, ¿no? Pero, reitero, los entrenamientos son muy intensos, ves una predisposición y unas ganas de que se acercan mucho a lo que son los partidos y luego es que, claro, hay nivel, o sea, hay buenos jugadores, jugadores que han hecho muchos goles en su carrera, jugadores con talento para hacerlo y, bueno, es verdad que cuando hay que meterlos es el domingo en competición, pero, repito, sabemos que son rachas, que se habla mucho de eso, ¿no? Que en el fútbol se pasa por rachas y cuando las cosas no te van como estás esperando, pues, estás más lejos de que la cosa te salga bien, pero estamos convencidos de que eso va a cambiar. Siempre estoy un poco en las mismas, mi forma de entender esto es valorar muy bien lo que pasa en el día a día, esperamos hasta la última sesión para tomar esas decisiones, mucho más, cuando considero que tenemos un equipo que hay mucha igualdad y entre uno y salga otro tampoco se ven unos cambios muy aparentes. Lo que está claro es que mi línea que voy a llevar es la que, un poco lo que ha pasado en estos dos partidos, que pueden entrar unos y salir otros y esa es un poco también mi predisposición, ¿no? Digamos, aprovechar los momentos de los jugadores teniendo en cuenta también contra quién jugamos y qué fortaleza, digamos, podemos tener para intentar hacerle daño y desde ahí elegir a once. Pero no me preocupa, no tengo un once preestablecido ni nada que se le parezca, ¿no? Lo que pasa es que al final también tenemos jugadores que casi que juegue quien juegue, salvo que a lo mejor coincidan Chuma y Chumbi, que puede pasar. Luego cuando juega Salazar arriba es un jugador que se descuelga mucho, digamos, de esa posición natural, porque viene mucho a recibir y es muy parecido a si, por ejemplo, ahí juega Manu, ¿no? Que al final son jugadores distintos, pero jugadores que se asocian, ¿no? Jugadores que se acercan a, digamos, al desarrollo del juego. Y creo que eso no nos cambia prácticamente nada nuestra forma de, nuestra idea de juego, ¿no? Entonces creo que la idea se va a mantener más allá de que, pues, juegue uno, juegue otro. Al final nosotros los jugadores les pedimos más o menos las mismas cosas, lógicamente respetando la individualidad y la forma de ser del jugador, ¿no? Bueno, me parece un equipo que me ha llamado mucho la atención porque me parece un equipo que combina, es un equipo que luego es vertical de cara a portilla contraria. Muchas veces en este tipo de categorías ves más juego directo y es un equipo que intenta hacer otro tipo de cosas y luego un equipo muy presionante. No sabemos luego qué va a pasar el domingo, ¿no? Y a lo mejor muchas veces también por, entre comillas, por culpa de nuestro estilo, al final tienen que esperar un poco más, tienen que juntarse más cerca de su portería, pero es un equipo que eso que va a buscarte, un equipo presionante, un equipo que va a intentar quitarnos el balón y, bueno, al final nosotros también tenemos que adaptarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y, bueno, a nivel individual me parece que en general es un equipo compensado, con una media de edad que no son muy jóvenes ni muy veteranos, creo que es una media de edad bastante buena y luego, pues, bueno, coincidí con dos jugadores, con Sergio García y con Brian, que los conozco muy bien y, bueno, son muy buenos jugadores y, bueno, va a ser bonito también encontrarme con ellos. Sí, bueno, ellos dos siguen, seguirán fuera, tanto Isa como Pedro y los demás, pues, están disponibles. Javi ha entrenado hoy, ha estado con los problemas que tuvo, que no le permitieron jugar la semana pasada, pero, bueno, el resto están disponibles.